Ivy Leaf, el primer riff que se escribió de esa canción jamás fue una cosa que escribí yo estando con Carly en la grabación de Ink en el local que teníamos que fue el esa parte se me ocurrió ahí y dijimos es que túl, tenemos que hacer una canción así y tal y luego cuando llegó el momento lo incorporamos a Ivy Leaf el primer riff que se escribió de este disco creo que fue el primero, quizá haya alguno en Mr. Goodman como muy anterior que haya metido Carly que haya sido de, yo qué sé, hace 10 años o algo así no me entrañaría nada Ivy Leaf es mi tema favorito del album, creo y creo que es una muy buena introducción al resto de discos si bien tampoco da entrever el resto de ideas tan variadas que hay en otros temas todas las ideas están compactadas y la canción formó un conjunto de otra manera a las del resto del disco, es como que su solidez es de otra manera que tuviera un mensaje muy claro, que tuviera una efectividad muy clara en el totem y que aparte fuera épica yo tenía otra percepción de la canción de la que Ars, creo que no os ha pasado a todos pero al principio la idea iba a ser que iba a ser como una canción salida de un disco de túl o algo así o no sé, mi percepción de la canción era bastante distinta a lo que ha terminado siendo pistas instrumentales que más me gustaba escuchar antes de que hubiera antes de que hubiera voz de escuchar el I believe y cantar por encima era una gozada porque estaban las guitarras estas tan espaciales estaba la batería con tanto gusto, con tanto groove es bastante efectivo lo que intenta transmitir es un es un tema de rock progresivo con, digamos, influencias bastante marcadas de lo que quiere decir cuando recibí la noticia de que la canción iba a hablar sobre si existe o la posibilidad de que existiera vida fuera de este planeta pues me moló mucho y como lo planteó Dante las dos visiones del presente y el pasado de nuestros ancestros incluso imaginando que son esas luces que hay fuera de la tierra que si es posible que haya algo más allá no simplemente de la existencia de vida en otros planetas sino de la pregunta que siempre ha existido en la humanidad y de cómo esa pregunta es una constante a lo largo de todo el tiempo en la historia del ser humano por eso en la historia se cuenta desde la perspectiva de dos seres humanos uno en la época del imperio maya y otra en la época actual entonces en este caso somos Alex y yo que hacemos yo hago de maya el arte de una persona de la actualidad y lo que hace la canción es establecer el paralelismo entre uno y otro de que habiendo pasado miles de años y habiendo habido mil avances tecnológicos y de todo tipo realmente la cuestión sigue ahí no solo líricamente sino también musicalmente hay como un hilo conductor más grueso en general en esa canción y es un tema que siempre me ha llamado mucho y siempre me ha tocado mucho y por eso quise hacer la canción de Ivy League por eso quise hacerla de esa manera una canción que para mí es del top 3 de la banda allí en épicas como Fakos y no sé a lo mejor por eso por eso es mi favorita sí que en el proceso compositivo era una canción que no se veía muy claro si iba a ser de su tono o no prefiriéndonos al hecho de que eso no había giros como si en un restaurante te pides algo y te traen algo que no has pedido pero igualmente te gusta Pablo tiene muchas influencias funk sobre todo de Rejo Chili Peppers que es una banda que no he gustado mucho y sé que hay un montón en Castle Rock teníamos un local y me acuerdo con poniéndola cuando estábamos ahí tonteando con las estrofas y tal llegó una parte en la que le dije a Pablo nuestro bajista le dije pues a ver si te marcas ahí un slap guapo que suene funky y tal algo que sea como los Rejos mezclados con Tool algo así nos salió como el ritmo este como de jungla que además luego se le ponen leaks y riffs por encima y queda de puta madre o sea esa parte entera es algo que nunca habríamos podido hacer si no estuviera Pablo porque es él el que hace cosas así y mola un montón tener ese tipo de influencia y ese tipo de música en nuestra música además de toda la que tenemos porque es algo que nos encanta es muy tribal y amo amo la música tribal amo el sentimiento tribal de ciertos ritmos y tal y como copula con la batería ahí el bajo es demencial es una cosa totalmente adictiva y Alex ha tenido más la mentalidad de un orquestador total de todo patches de de teclado pads synths strings chorraditas que le meto en Ivy Lee en plan ehh ha conseguido darle una dimensión y una profundidad a la producción de las canciones ha metido sonidos tibetanos al final de sonidos de Ivy Lee sonidos que parece que estás en lo alto de una montaña tic me encanta las baterías de Ivy Lee tiene momentos muy muy buenos carly con la batería en Ivy Lee especialmente me parece que toda la canción de batería es soberbia itali me encanta toda esa batería Porque en esa época estaba otra vez como volviendo a las raíces de mis gustos baterísticos, en plan el Chad Smith con la Red Hot y tal, y quería sentir un poco el groove del 4x4. Hay una parte de guitarra que me gusta mucho y me parece muy sólida. Y volver a esa parte me encanta, a nivel de guitarra, de juntar esos dos riffs, me encanta, me parece una vuelta genial. También estoy encantadísimo de que tanta gente participase en la Proc Choir. Tenemos la suerte de contar con un coro magnífico. Amigos de otras bandas que tienen una calidad increíble, han dado su tiempo de forma totalmente altruista y programista para poner voz en ese coro magnífico de tantísimas voces, de tanta gente, de la escena pro nacional. We are the children de Michael Jackson y esto recuerda eso, a mí personalmente me recuerda eso también. Y si le quitas eso a la canción, es una canción totalmente distinta. Con eso le da la globalidad de la que habla la canción. Y eso hace que todavía sea, la intención de que ese himno, digamos que la ensalza todavía más. Diciendo el We are one, que es algo que a mí me emociona en particular y es algo que, lo que les estaré totalmente agradecido porque es algo que quería hacer mucho y siento que son hermanos para nosotros y que todos estamos luchando por lo mismo, que es por vivir de la música, por poder dedicarnos a esto, que es lo que me gusta hacer. Muy efectivo en directo y creo que hay buenas razones para ello, está planteado muy de esa forma. Hemos tocado en festivales, por ejemplo en SonicArter, nos han dicho directamente que estamos tocando en ese festival por canciones como I believe y estamos muy agradecidos de que haya acabado tanto y que haya sido el primer single de nuestro queridísimo Tótem. Llegó al periodo de composición como una de las pocas canciones que teníamos, cortas, allá junto con Cucumber of the God, que se quedó como fuera del LP original. Country era algo que se pensó desde eso, desde la época del Ink. El porque mezcla el rap, que es un estilo que, bueno, me parece muy poco, o sea, brevemente antes, ¿no? Y no se lo hacen mucho con el tipo de música que hace Perry Berkley. Y el country que no... que tampoco es algo que se haya intentado para nada, o sea, que tampoco es completamente ajeno. Fue muy divertida de grabar, fue muy divertida de grabar. Las letras están muy guay, es una historia, es como John Gota. Me ha enseñado antes la letra y fue como... What the fuck, dude? Quisimos darle un poco la vuelta a todo a nivel lírico, hicimos fue... utilizar el country y el rap, los combinamos, para criticar precisamente a América. Teniendo en cuenta que el country y el rap son dos estilos americanos, es decir, son dos estilos que han nacido allí, también, para extrapolarlo a todo el racismo que sí ha habido a día de hoy en el mundo. Porque nos pareció original y nos pareció... que merecía la pena esa abstracción del propio estilo que estábamos haciendo de la canción. Hay quien aportaba algo de ese calibre, una letra en la que directamente hay un esclavo contra un esclavista que Pablo iba a rapear. No... tengo demasiada autoestima sobre mi voz. Es una relación amor-odio porque es... Mola lo que hemos hecho, siempre me gusta lo que hacemos. Si no, no dejaría que se dejase como está. Pero por otra parte, mi propia inseguridad, que es algo... mío... me hace sentir como... Al final le sacó valor y lo dio todo y eso pues... como que le honra, eso está muy bien. Se esforzó muy bien y el resultado fue... Un poco tonteando con la parte central, vamos a meter una parte instrumental aquí un poco más... pero ojo, por así decirlo. Recuerdo Dante que vino con este... con este lick. Es en plan... Álvaro le añadió inmediatamente el... Yo tenía un ritmo de... Hacía muchísimo tiempo que tocaba con mi batería electrónica de aquí de Murcia. Que de hecho la tenéis aquí al lado. Ahí se ve que, aunque uno de los dos instrumentos puede irse a hacer... y luego siempre... vuelve... y se sigue manteniéndose el ritmo perfecto. Son cinco métricas distintas. Una hace una guitarra, otra hace la otra guitarra, otra hace el bajo de la batería, otra hace un teclado y otra hace el otro teclado. Al final coinciden en un mismo punto. El hélice del ADN pues es como... veo visualmente... la relación... bajo batería. Carly es el peor batería que no he notado jamás. Lo tengo muy fácil para saber... qué es lo mejor que puede ir para lo que está haciendo. Y viceversa, a mí cuando se me ocurren cosas el... es que no... hay ni siquiera un nanosegundo para pensar que es poder ir aquí. Él hace algo... Yeah. Kay, Kay, Kay. Es otra de las muchas razones por las que estoy más contento de estar en una banda así. Country Can't Clap tiene al final una parte neoclásica que la gente se pregunta, ¿esto de dónde lo has sacado? Me han dicho, esto es tosonata ártica y podría serlo, pero no. Bueno, mis viejos tiempos escuchando al... al maestro neoclásico de las... de las seis cuerdas, que es Ingwe Malmsteen. A lo que se puede considerar que era una banda muy preferida, pues está muy bien. Es decir, es... es original, desde luego. Y creo que está bien, está bien ejecutado en tanto en cuanto es una canción muy concisa. Y... también con un tema interesante, porque no me sirve el... y desde luego, cuando se hizo el clip y tal, recontribuyó muy bien. Antes de componerla, teníamos pensado ya cómo queríamos representarla. Saldrá bien, podré rapear y tocar a la vez. Mira tú que es... fácil la línea de abajo que es... al final salieron bien las cosas. Y... me gustaría ver cómo es, siendo espectador en directo, la canción, porque creo que es algo muy curioso... y guay. Cuando vivía en Madrid, tuve un sueño que... que era como yo entrando en un centro comercial, y había una cola como enorme, gigante, y decía, esto voy a esperarme, a ver qué hay al otro lado, qué hay al final de la cola. y lo que ocurría, era que estaba Josep Pederol, tocando la melodía de... tanánana-naná, tanána-naná, tanána-naná. Tanána-naná, taná-naná. TANÁNA-naná. para entender esta banda, no es entender eso mismo. Enérgica todo el rato, todo el rato está ocurriendo cosas, todo el rato hay cosas por detrás, todo el rato hay voces o hay samples, si hay un ascensor, que si hay un retrete, que si está a tele, que si la radio... Hemos metido rave, hemos metido fiesta, hemos metido partes cañeras en plan Rammstein... Era una canción muy rara, y muy que no sabías cómo iba a acabar. Y Carly tenía mucha fe en esa canción, y nosotros, por supuesto, teníamos fe en Carly, y Carly decía, no os preocupéis, que esto cuando estén en todas las voces va a tener todo sentido. Y nosotros estábamos en plan, bueno, tal, sí... Pero la canción no había tenido todavía el alma de canción que debía tener. Fue la que más miedo me daba, de no saber si esto iba a salir tan bien, y si iba a ser una canción que se notara que a lo mejor estaba a medias, o si al final se iba a solucionar todo y la respuesta iba a llegar al final, y al final llegó. Bueno, es poco incidio de entender para la gente que nos está acostumbrada a escuchar música muy experimental y pero ha sido muy de ese palo. Toda la canción realmente no hubiera sido posible si no hubiéramos estado como los cinco viendo qué parte podía ser buena para lo que el concepto estaba pidiendo. No hubiéramos ninguna canción con una intro instrumental tan larga y tan progy, por así decirlo. Como recuperando themes y repitiendo themes a lo largo de toda la canción. Un riff que me encuentro muchas veces tocando cuando me pongo a tocar la guitarra, la cojo para cualquier cosa, o antes de los conciertos o tal, lo que todo, es el riff de Mr. Goodman, el de... Aunque sale antes en la canción como riff de guitarra, la idea original fue de Carly, fue de voces. El de... El entramado de voces que hay en Mr. Goodman es maravilloso. Otro nivel añadido a eso mismo, que es nuestras voces que son particulares distintas entre sí. Y eso es lo que hace mejor Perú y Perkin, que cada uno tenemos nuestra... nuestra forma de entender y componer y nuestra simpleidad y total, y todos juntos nos hacemos mejores. Estaba celebrando un cumpleaños en mi casa de la playa cuando un amigo directamente me dijo ¡Eh! Mira, ahí parece que hubo un Mr. Goodman y eran como las iniciales MR talladas en madera con una carpera del trabajo de mi madre que es de una marca que se llama Goodman. No sé quién hizo las letras, pero son basura todos. ¿Cómo puede ser algo? Carly es el... pues eso, el que arregló toda la canción, el que se hizo en base a sus directrices y es maravilloso, es increíble, aprovecha toda la voces, lo hizo con todos nosotros en mente, cantamos todos, cantamos Alex, Carly, eh... Pablo y yo. Y él se encargó de la letra también y para él fue un duro peso, fue un duro peso al que hacer frente porque, porque era como que, o sea, toda la meticulosidad y perfección que estaba intentando imbuir a Mr. Goodman bajo su tutela y su dirección artística, o sea, no podía quedar coja bajo una letra tofea. tofea. Cumplió las expectativas, las superó y genial, genial. El día en la vida de un tío, pues eso, que está como reprimido, deprimido, le va mal en el trabajo, es como un pringaete, por así decirlo, y nada, por cosas de la vida, eh... tiene la oportunidad de desfogarse un poco una noche en la que todo le sale como bien o nuevo, por así decirlo, porque su vida es bastante rutinaria, no tiene ningún alto ni ningún bajo. El resumen o la conclusión es bastante inocua porque no cambia nada. Es como que no cambia nada realmente en su rutina, es todo como una especie de alucinación o no. Guay, Mr. Goodman tiene secretos, secretos inquietantes, como tiene un mensaje esa canción, es un mensaje en código morse, en algún lado de la canción. Tenéis que encontrarlo, tenéis que encontrarlo. Hay una parte en la historia de esa canción en la que no sé si entra en un hotel o en un casino o algo así, no estoy muy segura ahora mismo, pero hace como y es que parece que está jugando la NES. Con Mr. Goodman me pasa mucho que los teclados le dan un sentido a la canción que nunca lo habría nunca lo habría percibido si no estuvieran los teclados ahí. Disfruté mogollón haciéndola, disfruté mogollón y en la parte del final hay una cosa que hace había estado escuchando a Emerson Lake y tenía un poco ese sentimiento el sentimiento que le imbuyen al disco de Brain Salad Surgery y me apeteció, yo qué sé crear ahí algo como un outro que fuera algo como muy regio pero a la vez muy pro incluso también pensé en Alicia en el país de las maravillas en La Reina de Corazones desfilando era como algo así muy curioso Mola en Mr. Booman que haya una referencia a Ricky Morty y estaba muy guapo porque yo Ricky Morty no lo había visto o sea, yo eso fue algo cosa de Carly que es muy fan de la serie y ahora yo también entonces ahora cuando he empezado a verlo he llegado a esa parte en Ricky Morty y chostias Hay gente que ha dicho que era una canción dedicada a Ricky Morty porque metió un pedazo de la serie en medio de la canción y para nada pero eso cada uno tiene su interpretación personal de Mr. Goodman el suelo del sexo y el final de la canción es algo que me llena mucho me emociona aparte de que yo no soy un militarista muy técnico porque tampoco tengo la técnica como para hacer 20.000 notas por minuto siempre me he fijado en gente como Eric Clapton o gente como David Gilmour que son personas que hacen solos con mucho gusto y mucha clase nos han quedado algunos detalles algunas transiciones como por ejemplo incluir una Big Bang de verdad en vez de que fuera sintética pero vamos no podemos quejarnos y estamos muy felices con esa canción dentro de Contestor Album y lo que es la escografía de Peri Bergin siempre va a ser un tema que sobresalga por encima de muchos otros simplemente por eso porque refleja toda esta etapa hasta el momento de Peri Bergin muy bien en los 26 minutos creo Alpocondria es el tema más arresivo que existe de Peri Bergin hasta el momento desde luego la intención está bastante clara y sorprende bastante tanto lo que es el contexto del propio disco y la escografía como lo que uno espera al empezar el tema de una introducción que tampoco deja muy claro por donde va a tirar y luego tiene como el corte el plas y empieza lo que es el tema en sí con toda esa locura de Black Metal de Death empezar a hacer el Pogo el Death Metal que hemos mamado sobre todo Dante y Alex han sido siempre los más fans del Death Metal hipocondria no me gusta más que nada era eso meter un riff tras otro tras otro y llenar la canción de jodidos riffs llenos de Death Metal es como casi un trabalenguas del principio son líneas en plan Death Clock siempre me ha reventado la cabeza dentro de la letra de Dante que es como el concepto en sí que va de la hipocondria de como él se siente frente a la posibilidad de tener una enfermedad que nunca existe el hecho de estar recluido dentro de ti mismo de oír tu propia sangre el azote de esas ideas en tu mente pues nos quedó una canción bastante acorde al tema siempre que habíamos querido hacer una canción así dijimos este es el momento y es una canción que a mí me encanta hipocondria y que en directo es brutal nos lo pasamos genial tocando hipocondria nunca había tocado como un metal extremo y es un reto que me gusta porque la música a veces lo requiere cuando planeábamos hacer hipocondria yo no sabía hacer gutrales y el registro que tengo en Perry Perkin al menos en el Inc había sido muy agudo y era como si me arriesgo mucho y lo hago mal voy a perder voy a perder notas por arriba había probado con cosas anteriormente pero era como que lo había dejado a los dos días porque yo era como uff esto no no estoy jodiendo la voz esto no puede ser lo que hizo que me que me dieran muchas ganas de de aprender guturales y voz limpia y lo que me hizo darme cuenta de que era posible fue escuchar a a a a Lisa White Glooth cantando en limpio con Camelot creo que tiene una canción que canta con Camelot y es que no me lo podía creer o sea una tía que es como el demonio en Arch Enemy al escuchar esto y esta belleza dije guas tengo que conseguirlo tengo que conseguirlo y entonces me puse pin 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 me ponía sobre todo Crimson de Edge of Sanity que dura 40 minutos y era como un venga vamos vamos y también me ponía Karma de Ope es una canción que me gusta mucho y que tiene de todo tiene tiene y tiene también como me daba vergüenza la practicar en casa y también por los vecinos no es tal pues cogía y me iba por la noche a pasear a practicar esas canciones cuando no había nadie en la calle en otro plano tenemos directamente el punto en el estudio que eso teniendo la línea de batería y a lo mejor las guitarras sin reamplificar y sin nada y con las voces de Alex por encima sin tratar fue como parece que estamos alcanzando algo un nivel de de una manera que no habíamos alcanzado hasta ahora bueno el riff del del principio de la canción fue una cosa que fue como un experimento entre Dante y yo en intentar hacer un riff un poco moderno un o sea ¿se acuerdan? que te los canto así pero es imposible cantarlos porque son disonancias todo el rato pero ¿se acuerdan? me acuerdo que Carly y yo estuvimos ahí viendo que podíamos hacer para juntar con ese ritmo que él quería hacer ese ritmo y para ligarlo con lo de antes justo y al final salió de eso que estuvo muy bueno de las canciones más sobresalientes que Pablo ha sabido gestionar siendo también un estilo bastante alejado al que él solía escuchar pero hay alguna parte en la que estoy haciendo algo distinto o disonante con las guitarras o algo o cosas así y y me parece que en esa canción cuando toco es como si estuviese tocando para mí directamente una línea que creo que es del Pokémon del primer Pokémon que salió lo mete directamente y es como joder tío y para mí la parte más o sea más creativa y que más me he tirado en esta canción es cómo salimos de la canción la parte final cada instrumento va con una parte de la batería va siguiendo una parte de la batería y eso es algo que me gusta mucho o sea Ax y yo vamos marcando como el bombo yo doy los golpes de caja el riff con el ritmo se va fusionando y se va transformando Pablo y yo nos contraponemos mucho porque yo hago el golpe de caja él hace el de bombo a veces coincidimos a veces no y esa parte entera mola mola mucho así diseñada está muy guay así que la huella del metal extremo nos va a acompañar un trecho en la historia de nuestras músicas seguro que sí es de las primeras canciones que compusimos diría que la primera la compusimos en un día o dos prácticamente entera o sea con todas sus partes un equilibrio muy guay de rock y metal muchas partes que van con la historia y yo soy muy de historias cine y todo eso entonces la que más me gusta Time Time parte 3 creo que es mi favorita del anterior Time tiene de bueno yo creo que es como un respiro en el disco creo que tiene una calma que no tiene ninguna otra canción mucha parte limpia mucha parte de voz tranquila y con solo guitarra y voz o mucho más sencilla y la verdad que eso se aprecia o sea le da mucho respiro al disco o sea una canción así le da una un contraste al resto del disco importante bueno en cierta forma es incluso más al uso como he dicho es un metapolesión un poco más al uso en tanto en cuanto no es tan alogado como un puente en Time creo que la voz de Alex es la mejor voz que ha tenido en toda la historia de Peribere creo que es la mejor canción para demostrar el potencial que tiene Alex en principio es sobrecogedor directamente con Alex solo cantando es maravilloso yo cuando cuando escuché eso grabado en directo en el estudio lloré Alex siempre me pone los pelos de punta pero ahí siento como escalofríos como no me he parado a escuchar la canción leyendo la letra no estoy muy seguro de lo que está pasando en la canción en la historia ni Time 1 ni Time 3 no sé parece que es mi canción favorita sé cosas concretas y sé la historia global pero no sé qué está pasando de la canción lo siento pero nosotros empezamos directamente con el riff que también existe en Time 3 evidentemente nosotros estábamos muertos de hype por desarrollarla por avanzar en la historia avanzar en la canción hubo un gran arreglo en Time una parte que se la metimos después pero luego vimos que a lo mejor esta parte rompe un poco con la canción con lo que queremos decir así que esa parte la dejamos para el bonus el bonus disc luego tenemos partes melancólicas partes heroicas en las que nos da por meter coros en plan queen con terceras y octavas y quintas como muy por arriba y darle ese toque épico mi parte preferida de bajo es la de Time la primera estrofa en la que yo canto you think you're separate than others primero hace trum 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 toda esa parte en realidad que es solo batería y bajo me encanta cuando cambia en la estrofa a trum 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 esas 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 notas mi línea favorita debajo del disco está en Time y es la primera que compuse trum 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 porque es un eh tiene un tiempo ¿cómo se dice? Odd Time en español Odd Time pues me encantan los tiempos raros yo personalmente contribuí no había hecho nada parecido en mi vida antes y me hizo sentir como que yo también podía ser parte de esto me gusta mucho el solo de Moog que hay en Time en la parte de las noticias me parece un solo un solazo me parece súper que va muy bien sirve muy bien al propósito de la cancia una de las voces que más ilusión nos hizo meter en el disco fue la de Nes Cabrero un gran amigo nuestro que siempre nos ha ayudado desde el principio y hemos como entablado una relación muy fuerte a lo largo de los años y fue una sorpresa a la vez porque yo no lo sabía hasta que lo escuché hasta que me dijeron ¿no te has dado cuenta quién es la voz en español? y dije joder ¿de quién es? y era de Nesd tío sí era de Nesd hay un montón de solos que me molan un montón expresan perfectamente por lo que está pasando el protagonista de la canción expresan como muchísima inocencia y muchísima muchísima alma o sea todas las capas de sonido que hay ahí más ese solo es como muy muy de feels muy de uas este solo al principio era uno de mis temas que me gustaba de muchos desde luego del disco seguro pero con el tiempo pues ha sido de mis favoritos la verdad de toda la escografía tiene momentos bastante memorables y desde luego en lo que es la idea de las distintas partes que va a tener el concepto de Time ¿no? como ya existe Time 3 y demás es una muy buena introducción creo si bien todavía Time Part 2 no existe pues desde luego entre lo que hay en la 1 y la 3 hay bastante sobre lo que trabajar así que visión yet to come and stuff son cuatro partes de un todo son realmente aunque todos tienen validez por sí solos siempre quise que hubiera un hilo conductor se supone que cada vez son más inquietantes o más terroríficos existían antes de existir la estructura del disco quizá la gente se piensa que como van entre canción y canción se diseñó así desde un principio y no es cierto la verdad es que yo al principio tenía tres interludios que quería hacer por diversas cosas y al final llegando a esa estructura a la que llegamos porque los interludios con todo el material que teníamos se quedaron fuera al principio y dentro estaba Cucumberos de Golds una canción en un sitio y tienes como tu minuto y pico para poder digerir lo que acabas de escuchar mientras te va llevando lentamente en un pasaje hacia la siguiente canción y me encanta que esté que se vea también que nos gusta hacer música instrumental beats buah buah el 3 The Sound The Sound por favor ese interludio me tuvo rayado bastante tiempo porque como es el infierno de Tomino recitado pues que es un poema que si lo lees entero en voz alta te mueres pues me daba muchísimo miedo meterlo en el disco porque algo malo iba a pasar hice otro más los otros 3 los tenía más o menos pensados y tal y la verdad es que estoy muy contento con el resultado son exactamente lo que quieren ser son lo que yo quería que fueran es digamos la parte más experimental de mi de mi música quizás me gusta mucho el aire trip hop que tienen o el aire sintético y pues eso de terror de música terror yo soy muy admirador de Akira Yamaoka que es una gran influencia para mí musicalmente y mucho más en los interludios que es el compositor Akira Yamaoka de la banda sonora de juegos como The Sound and Hill The Sound and Hill famosa entre otras cosas por su música porque es brutal a mí me encanta la banda sonora de The Sound and Hill incluso en esos interludios se puede añadir algo de avant-garde algo de creatividad algo de experimentalismo y la verdad tampoco destapar nada de lo que viene salvo en algunos casos pero es que sería muy difícil de digamos de interpretar eso para nadie que no conozca el disco y tratar que puede haber ahí que de entender algo de contexto de Sintotem así que en ese sentido me parece que es muy buena idea y desde luego si no estuvieran en el disco desmercería bastante lo que es la escucha completa como oyente es algo que para mí no puede estar fuera del disco Tótem forman parte de Tótem como las canciones en sí y algo aparte vota Coindy ¡Suscríbete! ¡Fuera azul! ¡Fuera azul! falta Grito ya todo el disco lo que he hecho y luego de repente esto es así ¡Muy bien! ¡Fuera azul! ¡Fuera azul! ¡Fuera azul! ¡Fuera azul! ¡Fuera azul! ¡Fuera azul! Es que me da punto esto es la bizarrada ¡Fuera azul! ¡Fuera azul! Esto básicamente digamos que es la noche, o sea, justo antes de despertarse, o sea, aquí tengo pensado en plan susurros y cosas que se oigan, en plan, en plan, ha hecho los sueños o algo así, ha hecho toda la paranoia. Última semana de mezclas. Última semana me mezclas. ¡Oh, Dios mío! ¡Hostia, no, es un silenio! ¡Hostia, Muse! Perfecto. Bueno, Carly, creo que este es el momento oportuno para decirte que estamos regrabando todas las baterías. Sin el segundo, pa-pum. ¡Pum, pum, pum, pa! ¡Pum, pum, pum, pa! ¡Pum, pum, pum, pa! ¡Ah, pero es que te dice Papu! ¡Pah! La realidad es que este es desembocado muy grande, ¿eh? Lo sabes. ¡Qué pena! ¿Estás aquí? Sí, ahora más esto hay. Esto es lo que hace el bajista. ¡Oh, Dios mío! ¡Bien! ¡Qué ganchas! Va a ser topalso porque no voy a tocar lo que suena. ¡Nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Has un poco de despedida! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! Piece of shit and crap, I don't know the fucking words. So I have here the fucking sheet of paper and I should read it but I am lost. Thank you to the nigga, fancy you a chat? Maybe I pull my trigger then you shut the fuck up. Don't make me in my way, boy, I ain't fucking playing. Shoot up from the hip, you know what I'm saying. It's the good one. It's the good one. It's the part of the... Hey, Hoppy, you gotta get me. Tsk, tsk, tsk. Jajajajaja. Hey, Hoppy, you gotta get me. Yes, I'm not my house fast. Managrano. Oh. Hey, Hoppy, you gotta get me. Yes, I'm not my house fast. I fuck him. I just as if they look at the face. I fuck it just as if they look at the face. Say out loud. Holds fast, would you like me to tell you we knew as hell? Cause that's just where it's going. I'm not gonna pay you, mom. Cause I could find work. Just in case you hear. Till night you hear. Just in case you hear. You're gonna drink. Listen I'm not sure that's it. I got one up and I'm having duas. I'm losing my hair but... I have a wrestler. Give me hope. No, don't let the ladies take. It grabs my stick and rest! ¡Mamála! ¡Mamála! Fili. Filai. Filai, you might. Fugimi. Fugimi.